Buenos días costarricenses. Iniciamos el mes de septiembre en medio de una situación lamentable que se va agudizando, que se va deteriorando y que los costarricenses en términos generales debemos entender que es un enojo popular. Lo que pasó en Nicoya el 25 de julio, lo que pasó ayer en Limón, lo que esperamos pasaría el 14 en Cartago y el 30 en Punta Arenas, no es ni más ni menos que un descontento social con un gobierno que viene gobernando para unas élites privilegiadas y en contra del pueblo costarricense. La agenda que han impulsado los partidos que ya no representan a los partidos, sino que representan a la UCAEB y al Capital, han impulsado una agenda del empresariado contra y a la espalda del pueblo costarricense. Nosotros proponemos una agenda país y no la agenda de UCAEB que impulsan Carlos Ricardo, Yorleni, Pedro Muñoz, diputados que todavía huelen a cemento y vienen a pedir qué cosas deben hacer. Ha sido tan patético y tan triste ver que la UCAEB le marca el camino al gobierno de la república y dice qué proyectos son buenos y qué proyectos son malos y el gobierno atiende inmediatamente las demandas de este grupo empresarial. Atacan al presidente de la costarricense, seguro social, cuando le deben 261 mil millones a la caja, morosos, pero le dan órdenes y demandan al presidente ante los tribunales. Le exigen al presidente que quite al presidente ejecutivo y no han pagado todavía lo que están debiendo y los atrasos a la caja. Aquí todo está al revés. El modelo fracasó y hoy está moribundo y el poder económico hace fiesta con el poder tratando de terminar toda capacidad de resistencia que tenga el pueblo costarricense. Primero lo van a silenciar y ya lo están empobreciendo para después liquidar las instituciones que le dan el bienestar al pueblo costarricense. Tienen razón los jóvenes de levantar la voz, no por quitar al ministro Ternurita, no, es porque les están robando el futuro del país, están robándose la libertad y la democracia y ellos tienen derecho a salir a pelearla. Que estén muy bien, hoy domingo primero de septiembre quise hacer este vídeo aquí con don Nardo para compartirlo con todos los costarricenses. Que Dios nos bendiga, nos dé coraje, fuerza e inteligencia para seguir esta lucha patriota que debe ser al final un éxito para Costa Rica. Que Dios los bendiga.